En el gabinete de la nueva mandataria de los ocañeros se ha tenido en cuenta la designación de los coordinadores de las diferentes dependencias administrativas. Entre ellas está la de la oficina del adulto mayor, quien ya cuenta con la señora Luz Marina López, una ocañera que asume este cargo. Luz Marina López Patiño es una mujer profesional en trabajo social, con alta experiencia en la cuestión de que es de atención a las personas de atención vulnerable. He trabajado también con personas de la tercera edad, con niños, con adolescentes y con jóvenes. Más que todo la experiencia ha sido de este tipo de índole a nivel social y familiar. En este nuevo reto y paso que da la coordinadora de la oficina del adulto mayor tiene grandes expectativas y proyecciones. Para dar un inicio a esta nueva coordinación y a estos nuevos retos que uno asume desde este año 2016, pues son bastantes, uno llega con muchas expectativas y lo ideal es cumplir todos esos objetivos y beneficiar a las personas que realmente lo necesitan como es el adulto mayor. Tenemos entendido que aquí en Ocaña hay una población bastante considerable, tanto en el sector urbano como rural, que necesitan y que están también a la expectativa de quién es el nuevo coordinador, qué programas, qué actividades se van a desarrollar, cómo van a ser esos lineamientos nuevamente del programa de adulto mayor. Entonces la expectativa en sí es cumplir todas esas metas a cabalidad 100% y darle como que un buen manejo y seguir contribuyendo uno a estas personas que tanto lo necesitan como es el adulto mayor y que la anterior, digamos, administración y la anterior gestión como era el doctor Mario Castellano, que uno pueda cumplir todas esas metas que él hizo porque él hizo una buena gestión, ahí estuvo que mantuvo la administración en este programa del adulto mayor en un puntaje bastante alto, un 99 punto algo, que es casi llegando al 100%, entonces la idea es mantener este puntaje o incrementarlo y de alguna manera pues seguir con todas estas alternativas para que pueda beneficiar a toda una comunidad. Ya todo vuelve a la normalidad luego de disfrutar de los tres días de fiesta donde propios y visitantes gozaron. Para ello el informativo TV San Jorge quiso conocer las opiniones de los socañeros frente a la celebración de estos tres días de carnaval.